... Hola, hola, ¿cómo están? Con ustedes Fernando Palomo, acompañado, como siempre, por Mario Alberto Kempis. ¿Qué tal, Fernando? Realmente, sí, estamos ansiosos para que comience este partido. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Interesante propuesta la que nos... ¡Se viene, le pegó! ¡Ahí está, ahí está! ¡Lo puede perder adelante! ¡Lo tapa el defensor en la línea! ¡Se ha vestido de Salvador! Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Es increíble lo de este defensor, ¿eh? ¡Qué oportunidad para cortar un disparo que iba directamente al gol! ¡Ay, si esto termina! ¡Y patea! ¡Gol! ¡Y ahí está, no tenemos el primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvolven los equipos ahora.